La geografía ancha y plana de Castilla configura territorios naturales con historia, arte y cultura propios, como la Moraña, al norte de la provincia de Ávila, entre las provincias de Salamán, Caballadolín y Segovia. La comarca de la Moraña debe su nombre a la gran afluencia de Moros, cuando la frontera entre la España cristiana y musulmana estaba en el río Duero. Esta tierra castellana de Panllevar es la patria chica de Isabel la Católica, nacida en Madrigal de las Altas Torres y de San Juan de la Cruz, que vino al mundo en Fontiveros. Fray Luis de León murió en Madrigal de las Altas Torres, a donde se había retirado para escribir la biografía de Santa Teresa de Jesús, que también era de estas tierras. Arevalo, capital de la Moraña abulense, empezó a configurarse como villa en el siglo XI, tras la expulsión de los Moros y la llegada de repobladores del norte de la península. En el siglo XII llegó a ser una de las principales poblaciones de la meseta castellana, por su situación de frontera entre los reinos de Castilla y León, y por la existencia de una numerosa comunidad judía y musulmana. En el siglo XV, la villa cobró su mayor esplendor por la estancia temporal de personajes de la corte de Castilla. Isabel la Católica pasó aquí su infancia en compañía de su madre y un hermano. Un siglo más tarde, Ignacio de Loyola estuvo en Arevalo, desde los 15 a los 26 años, recibiendo formación en casa de una familia noble. Durante tres años también vivió aquí San Juan de la Cruz. La plaza de la villa corticada, típicamente castellana, es memoria viva de siglos de riqueza y señorío cuyas huellas aún perduran. De todo aquello nos queda un rico patrimonio histórico, artístico, monumental. Arevalo es de conjunto declarado, conjunto histórico-artístico y de varios monumentos nacionales, bienes de interés cultural. Esas iglesias, esas torres mudéjares, es un patrimonio muy rico que es el legado de la historia. Arevalo, a medio camino entre Valladolid y Madrid, ha saltado a primer plano de la actualidad por las edades del Inque, la gran exposición itinerante de la iglesia de Castilla y León, que inició su andadura hace 25 años y va por la decimo-octava edición. La villa de tradición abrícola y ganadera, en la actualidad centro comercial de la comarca, ronda los 11.000 habitantes. La exposición ha servido de plataforma para potenciar la ciudad mudéja y dar a conocer el arte y la cultura acumulados en sus iglesias más emblemáticas. La ciudad se ha engananado colgando en los edificios públicos, torres de sus iglesias y balcones de las casas, carteles de las edades del hombre, que en esta edición lleva por lema Creo. La Plaza de la Bella es el centro del casco histórico de la ciudad. ¡Arévalo! La Casa de los Exmos y las iglesias de Santa María y San Martín. En sus buenos tiempos, Arevalo llegó a tener 11 iglesias y 7 conventos, lo que da la iglesia de la relevancia de esta villa castellana. La Casa de los Exmos es el lugar donde se reunían los representantes del sexmo, organización para administrar los bienes comunales del central de pueblos de las tierras de Arevalo que formaban la agrupación. Desde sus balcones, los exmeros, justicieros, regidores y en ocasiones los reyes, presenciaban las gustas, los tonos y otros festejos populares. La Villa, en otros tiempos amurallada, está rodeada por los reyes de Santa María y San Martín. ¿Cómo? Ahora yo no te lo pongo. Muy ilustre, muy noble, muy humanitaria y muy leal. Las Edades del Hombre, en su edición de Arevalo, fueron inauguradas el 21 de mayo por la infanta doña Elena. Mira, la infanta Cristina, Elena. La línea de Alánza, el presidente del patronato de la fundación Edades del Hombre, que calificó a la exposición de Oasis para Bacen en medio de los tiempos que corren. Asistieron el secretario de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, el comisario Óscar Robledo y el alcalde de Arevalo, Vidal Galicia. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 3 de noviembre. La característica fundamental de estas exposiciones, en haber logrado, entiendo yo una síntesis de la esencia del credo cristiano, haber cogido fundamentalmente los tres artículos y haberlos desarrollado, a través de un conjunto de imágenes, yo creo que tiene un carácter excepcional. El centro de recepción de visitantes está en la Casa de los Exmos, en la Plaza de la Villa. Aquí se requiere el ticket que da acceso a las tres sedes de la exposición, Santa María, San Martín y El Salvador. En total se exponen 92 piezas que van desde el siglo XII al XX. La exposición arranca en la iglesia de Santa María la Mayor, que cierra la Plaza de la Villa por la parte occidental. Esta bellísima iglesia de finales del siglo XII da idea de lo que fueron los templos románico-mudejales de la moraña. La ciudad de Santa María la Mayor, que es la ciudad de Santa María, que es la ciudad de Santa María, que es la ciudad de Santa María, que es la ciudad de Santa María. Esto es lo que va a ir. Para tirar. Pues a ver dónde se tira, ¿no?